Buen día, les saluda Karina Sánchez Campos y en este momento y como parte de nuestra cobertura de Semana Santa 2015 en CDN, tenemos a nuestra compañera Chaira Castillo desde la parada de la región sur en República Dominicana. Delante, Chaira. Muy buenos días, pues continuamos con esta cobertura de Semana Santa 2015 aquí en NCDN, ahora desde la parada de autobuses que viaja hacia la región sur del país en la avenida Duarte. Vamos entonces desde aquí a conversar con las personas, a ver cómo está también el flujo de pasajeros desde esta parada. Vamos a ver a algunos de los pasajeros. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Oigni Morillo. ¿Y tú para dónde vas? ¿Qué vas a hacer en este feriado de la Semana Santa? Vacacionar con mis hijos. ¿Para dónde vas? Para Guayabal, de Azo. ¿Y qué van a estar haciendo para allá? ¿Cuáles son los planes? Eh, bañarnos, comer muchas cosas con dulce, compartir con la familia, con los amigos y con todo su ser querido que uno tiene en su pueblo natal. Pero tranquilo, ¿verdad? Con prudencia, sin mucho alcohol. Tranquilo, con prudencia, mucho alcohol, dando con la familia, con mis hijos. Bueno, nada, y tratar de gozar mucho y pasarla bien, y buscar el fin de Dios, leer la Biblia, ir a la iglesia y así sucesivamente. Pues muchísimas gracias, que tenga un feliz viaje. Igual. Vamos a continuar conversando por aquí, como pueden ver, es increíble lo temprano que es, y ya esta parada de autobuses de la región sur del país está pues con bastante pasajeros que empiezan ya pues a salir hacia las distintas provincias del país para disfrutar este feriado de la Semana Santa. ¿Cómo ve el flujo de pasajeros aquí? No, eso está bien, eso está bien. Muchos pasajeros por el día de hoy. ¿Usted es chofer? Sí. ¿Hacia dónde viaja usted? Un dos valles. ¿Y ayer cómo estuvo el flujo de pasajeros? Muchos pasajeros ayer. ¿Y hoy tan temprano también hay muchos? Está apareciendo pal. ¿Y los pasajes cómo los mantienen aquí? A 400 pesos por un dos valles. ¿Igual o fue aumentado ahora por el feriado? No, 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 no se ha aumentado el pasaje todavía, todo normal. Igual el pasaje, muy bien. Vamos a continuar por aquí. ¿Usted va a hablar conmigo también? Cuéntame cómo ves este negocio de esta parada hoy. Está todo bien, solamente que hoy no hay nada, hoy hoy está... Está totalmente despejado. Ayer había mucho flojo de pasajeros, pero ya hoy ya está un poco despejado. La mayoría viajó ayer, pero también... Teníamos un pequeño percáncer allá en los muros de los pilones, para acá. Yo entré a las 3 de la tarde de allá para acá y salí a las 9 y media, porque había tapón que los que iban de aquí para allá ocuparon toda la calle entera. Imagino, es que es un flujo enorme de tránsito. Pero hasta ahora está todo normal, no ha habido accidentes, ha habido tapón... ¿Ustedes los choferes no están tomando alcohol, han revisado sus neumáticos? Ninguno, está todo normal hasta ahora. Se le está cobrando su pasaje a 2 y medio, como se le cobra todo el tiempo. Cuénteme, ¿ustedes han mantenido todas las normas para evitar accidentes en esta semana? Sí, sí, sí. ¿Qué medidas han tomado? Bueno, andando, andamos con precaución, todas las carreteras, se hace unos tapones ahí, pero uno va lento al paso. ¿Y las condiciones de los autobuses, se las han revisado, todo bien? Sí, todos los minibus están bien, todos nosotros. Vamos a ver, este autobús que va para Elías Piña, ¿cómo le ha ido a usted con los pasajeros? Cuéntanos. Bien. ¿Muchos pasajeros están temprano? Sí, ellos van siempre... ¿Van aumentando? ¿Eh? ¿Van aumentando los pasajeros? Los pasajeros van aumentando, está todo normal. Normal. Bueno, pues ya ustedes escuchan. Vamos a ver también los vendedores, porque este flujo de pasajeros también puede ser que les haya favorecido a ellos. Saludos, señor. Muy buenos días. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo le ha ido a usted con la venta? ¿Si este gran flujo de pasajeros también le ha beneficiado a usted? Oh, sí, claro. Uno ha picado bien para comer carne con arroz y su habichuelito para comprarla. En esta Semana Santa siempre uno pica su par de pesos. Y esperamos que todos los viajantes que tengan un feliz viaje y que regresen con felicidad. Y con Dios, ¿qué es lo primero? Muy bien, pues ya escucharon ustedes ese consejo también de uno de los vendedores de aquí para todas las personas. Y realmente ese es el llamado a las personas que andan con prudencia en las distintas carreteras y que disfruten este feriado en compañía de sus familiares. Y también pues reflexionando un poco sobre el significado de la Semana Santa. Por el momento es todo lo que tenemos aquí desde la parada de la región sur del país. Ustedes manténganse con NCDN que hay una cobertura completa a nivel nacional. Así que si se quieren mantener informados, eso es aquí en NCDN. Y pueden compartir con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag CDNNSS. Es todo lo que les tengo, así que retorno con ustedes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Chaira Castillo desde la parada de la región sur en República Dominicana. Y muy importante el aviso para todos los pobladores en República Dominicana de que el pasaje mantiene su precio. Mantenga usted también la sintonía con CDN en Semana Santa.